Pero dice el reglamento del offside que es sacar ventaja a la posición. Y no saca ventaja a un futbolista que está en la misma línea. Pero bueno, nos metemos ahora en el buen triunfo de la Calera ante el Audax italiano. Jugando como visita en el Estadio Bicentenario de la Florida. Venía bien Audax con algunas victorias de la mano de Vitamina Sánchez. Algún tropiezo también con Everton de Viña del Mar. Y la Calera venía de ganarle a la Serena. Y va a tener a un futbolista desequilibrante que es ese hombre Jason Vargas. Que ponía el 1-0 en 15 minutos en un equipo que por lo general resuelve colectivamente los partidos. Cuando la Calera gana es porque juega bien colectivamente. Acá fue un partido difícil que lo pudo destrabar desde una figura excluyente que fue Aldo Chapacase, Jason Vargas. Chan, 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 chan. La venganza de la astilla. O la maldición del mismo palo, como se llame el tema. Pero Jason Vargas, cuidado en la Universidad Católica, con muchas oportunidades en el cuadro cruzado. Aparece en un momento clave para el cuadro calerano para devolverlo a la lucha por el primer lugar de la tabla. Y esto va a marcar el partido una torpeza, la de Jorge Enrique. Es porque recién en 22 minutos, por un insulto al árbitro del partido, Fernando Béjar, deja a sus compañeros con uno menos contra uno de los equipos que mejor juega en un momento complicado. donde todos están jugando algo muy molesto. Manuel Fernández, uno de los defensores centrales del Audax italiano. Era expulsado Jorge Enrique, si vamos a tener par. La mano es de Bozo, camiseta número 4. El que salte con las manos arriba no es Bozo. Bozo, talla chan, le pega la pelota. Un movimiento natural. Si no hubiera pegado el que estaba con las manos arriba, que creo que Fernández, lo habría cobrado. Pero en el de Bozo no. Nos vamos ya a la segunda parte, donde Audax, pese a tener un jugador menos en la cancha, se iba a plantar bien, no iba a sufrir tanto, de hecho se iba a generar ocasiones de gol. Y acá se le complicaba el partido a la calera, que ganaba, pero que no se podía alejar en el marcador. No encontraba ese segundo gol, pese a este muy buen remate de Winkberg que Muñoz sacaba. De gran forma seguía Audax italiano vivo en el partido. Y aquí es Martín quien manda al córner el tiro libre de Ledesma. Para el Audax italiano que trataba de sacarle el jugo a todas las oportunidades que se generaban. Tan vivo estaba en el partido Audax italiano con uno menos que iba a encontrar el empate. porque va a aparecer Fabián Torres para anotar su primer gol del campeonato y darle la igualdad al equipo de Vitamina Sánchez, que sueña con un torneo internacional. Y veía como se le escapaba a la calera una gran oportunidad de sentarse en la mesa de la Universidad Católica a discutirle el campeonato. Parecía que otra vez se iba a quedar congelado, orbecido, que iba a sufrir la maldición de la escolta. El conjunto calerano que ha tenido la chance en más de alguna oportunidad de ir a complicar a Católica pero aparece otra vez Jason Vargas para darle un respiro al cuadro calerano haciendo gala de una de sus principales armas, de uno de sus principales atributos de Gonzalo que es el remate de media distancia. Claro, lo que siempre se le elogió. Es muy bueno todo el movimiento, tiene buenos controles, se perfila bien para tener facilidad para después sacar ese remate con comodidad. No necesita acomodarse tanto Jason Vargas pero además tiene una pegada, como dice Aldo, maravillosa que fue la clave para que la calera le ganara este partido al Audax italiano. Habrá una mala salida ahí de Martín, Alexis Martín, estaba cerca Manuel Fernández pero cerrará todo Andrés Vilches, hay una buena recuperación de la calera un buen amague alto de Andrés Vilches que anota el 3 a 1 definitivo. Y a esas alturas calera sentía, entendía que el 3 a 1 era importante le costó llegar a los tres puntos pero para meter presión en la parte alta ya tenía conocimiento del resultado de la Unión Española y la lucha por el título queda circuncrita a dos equipos con una ventaja para calera que tiene partidos pendientes todavía. ¡Gracias!